¡Muy buenas a todos! Espero que hayan tenido una linda, linda Navidad y que Papa Noel se haya portado súper bien con todos ustedes mis hermanos y hermanas mis queridos amigos estoy feliz de volver y como ustedes verán he cambiado un poco mi skin déjenme enseñarles mi skin y mis ojos y mi pelo lo hice un poquito más a la como yo soy supuestamente lo malo es que las canas se comienzan a aparecer si ven ahí y si hago esto van a ver que tengo así una calvicie calva como verán si ven ahí le puedo sacar aún más creo déjenme ver si es que le puedo sacar que tengo la jacket off que haya esa es mi skin anterior y ahora como hace frío aquí en el norte de Idaho desde le he puesto un poquito más de protección a mi skin entonces ahí estamos si ven bueno como habíamos quedado y ahora que me ven si ahí me están viendo por primera vez soy yo ojo por primera vez en cámara ya que veo que todos los youtubers están haciendo lo mismo bueno aquí estoy soy yo como habían visto ya en el seguramente en el último episodio me puse a realmente extirpar todo lo que había dentro de la mina y tenemos aquí todas las cosas que pude conseguir como verán muchas muchas cosas me voy a llevar esto si ven aquí tengo hierro yo creo que me va a llevar un poco de cosas de una vez las cosas más valiosas me voy a llevar y le voy a poner en el pueblito que encontramos y de ahí vamos a ver si es que encontramos algo un caballo o algo así ok esto está tengo un puestito más lástima que no se pueden stack los los carros de ferrocarril los carros de mina las vagonetas de las minas ok yo creo que vamos para arriba ah déjeme poner esto perdón así me protejo un poquito espero no tener ningún enemigo cerca vamos para arriba vamos vamos para arriba para arriba para arriba para arriba yo quiero ir para arriba para arriba para arriba para arriba así vamos 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 que me he caído vamos pasó la falta de práctica también les cuento que me puse en mi mundo inicial cuando cuando ustedes ven la introducción a mi canal la la ese es mi mundo mi primer mundo en el cual yo aprendí a jugar minecraft y me di un poco de tiempo para enfrentarme al ender dragon y lo logré estoy feliz lo logré lo logré alguna vez les voy a dar un tour por ese mundo que es el cual me trajo a minecraft donde estamos por aquí vamos mejor como algo o me está fastidiando el mouse pero bueno por protección vamos acá oh no no quiero no quiero no quiero pelear lo malo es que ahí donde estás te escucho ahí estás ya ya bien ok vamos por acá vamos por acá no quiero atraer a nadie no quiero atraer a nadie no quiero ok aquí vamos a poner esto por de pronto que tienes ganas toma tu muerte mu youtube ok pobre vaquita le asusté vamos a dejar todo esto acá así rápidamente voy a tener que disculpen un ratito que voy a tener que arreglar mi mouse que me tiene loco anda 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 vamos así 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 y ya está ahora sí uy qué diferencia vamos a poner esto así vamos a dejar esto acá esto está bien para aquí así ok esto esto sí estamos bien vamos a poner esto acá esto lo necesito esto se puede ir esto se puede ir esto por si acaso vamos a poner esto acá esto no lo quiero aquí no creo que necesite esto y esto vamos 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 ándale vamos quién le está pegando a quién no te atrevas tú vamos a ver vamos a ver si encuentro un caballito por aquí pronto vamos a comenzar a hacer vamos a tratar de volver a casa y ya comenzar a hacer la construcción como me había aconsejado tenemos cantidad de recursos vamos a hacer las cosas apropiadamente apropiadas tenemos conmigo y creo que no vamos a hacer algo así esto es esto que más esto y vamos a ver pero no te pago no te pago no te pago vamos vamos a salir para un lado para el otro que no no sabe cómo subir ya vamos así 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 vamos 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 a hacer de mañana y eso está muy bien seguimos por aquí vamos vamos sería un burriquillo sería muy fácil vamos a terminar antes de que me termine estamos con un caballo un caballo y un burrito vamos a ver y después vamos a y qué hago no sé para qué me traigo esto que eso sí más la cama tengo zanobres hola señor cómo estás aquí tengo cosas ya me imaginé ya tengo otra cama ok vamos a tener bastantes cosas y tú cerdito ok me lleva a José me permites gracias te vas de la época o fuera ok después los aldeanos me van a mandar a la punta de un cuerno y acá vamos a poner este acá dónde lo ponemos pongámoslo ahí arriba parece bien ahí vamos a ver aquí ponemos así 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 qué más así ajá uy qué horror qué horror perdón por el mareo no estamos acá entonces les iba a contar que me he dedicado a ver mucho a youtubers y un poco apoyar a los que más me gustan y ha sido sensacional porque he aprendido mucho viendo y por eso también es que estoy enseñando grabando con mi web cam espero que se vea bien vamos a ver después en la renderización del video ay 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 no sé eh si tú eliges ah caramba sabes qué que deberíamos a más facilidad le hacemos así y ya estamos y así también el conejito puede salir vamos estamos haciendo todo rápidamente para arriba y para abajo para arriba y para abajo y de ahí a ver a ver si podemos ver ay que han visto caballitos por algún lado en mi mundo de en inglés en mi tutorial de inglés lo que tuve que hacer es pasarme hacer un cheat pasarme a game mode y poner caballitos porque no encontraba ya estaba frustrado yo sé que en este mundo si hay ah dejemos ok y ahora lo que tenemos que hacer es selectivo voy a querer esto tengo slime balls para hacerme eso no quiero esto ah vamos a hacernos tres hagámonos cuatro un dos tres vamos a hacernos ajá a ver creo que hay que pegarse una dormidita y de ahí nos dedicamos a hacer las otras cosas a ver ok si que ñam 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 ya tanto ajetreo estamos por aquí a ver dejemos esto acá esto allá eso ah me traje si esto lo vamos a poner aquí si vamos a hacer así que más así ah esto acá no me quiero llevar eso todavía esto tal vez necesite tal vez necesite hierro ok tengo eso tengo obsidiana perfecto ok vamos a dejar así esto tal vez no bueno ya mucha cosa vamos a buscar un caballo ah ceretón un poquito vamos a poner esto acá arriba a ver se puede poner así sería buenazo ajá ahí arriba bueno no me importa como se hacía uno dos vamos a hacer así vamos a hacer uno dos tres cuatro así era no así sí necesito uno más tengo dos quiero otro más así que me va a robar otra porque si tengo la suerte dónde estás ahí sí si tengo la suerte de de poder encontrar burros voy a coger unos dos para no solo hacer un solo viaje esto 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 me interesa y no tengo zanahoria no es cierto ok entonces vamos a hacer así vamos a poner otro a ver si le puedo poner voy a poner ahí había otra aldea por acá si no me no me era por acá debería conseguir más comida a ver no ah le instalé el optifine por eso puedo hacer el zoom entonces vamos a ver 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 ahí está ahí hay un pueblo pero este es el gran pueblo el gran pueblo el gran pueblo el gran pueblo bien y no sé si tenía alguna cosa acá creo que no pero puedo conseguirme seguro que me puedo conseguir a ver a ver hola señores si me permite me permites ya puedo conseguir o este es diferente au he estado aquí ya o no venga sí ya he estado aquí oh no no he estado aquí esto está fantástico qué maravilla bien ajá esto sí que ha estado maravilloso encontrar esto ok vamos a dejar para que sepamos que hemos visitado acá eso quién está matando a quién dónde estás esta está muy buena ajá vamos cuánto que acá adentro hay que acá adentro hay 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 habrá 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 me imagino que hay o no hay un dungeon cuánto vamos me arriesgo no por acá no está porque normalmente debajo de los vamos por aquí no hay nada vamos a ver suena como si hubiese algo acá abajo déjame poner esto así sí vamos a ti ya a ver si encontramos un dungeon sería fantástico esto viene de arriba ok vamos por acá no me quiero perder quiero ir a mi casa así que pero se viene de acá del agua tiene que haber un flujo de agua por algún sitio es por aquí sí por ahí es a ver vamos a arreglar esto que sigue ajá sigues vamos a tirar este así sigue cayendo ok bueno no me voy a pasar ahora a hacer eso quiero ir a encontrar caballos qué horror que siempre me distraigo y aquí tienen patatas tienen patatatatas o no tienen patatatas oh no estos se viven de zanahoria van a quedar más naranjas que nadie más amarillitos que nadie aquí hay otra o es lo mismo es exactamente lo mismo bueno yo creo que aquí vamos a dejarlo y la próxima yo quería ver si es que conseguíamos me suena que hay un dungeon por acá abajo si me suena por acá abajo hay un dungeon vamos a hacer un huequito así vamos a poner luces aquí para que sepamos yo creo que por ahí va a haber un dungeon pero bueno vamos a ver quiero encontrar un caballito a ver a ver a ver a mover la colita si ven que soy tontito vamos a poner así un camino de no me suena mucho esto ay dios por qué me he perdido vamos por acá vamos por acá vamos por acá vamos por acá quiero encontrar ahí está la otra si encontré si esta creo que es la de muy bien ya estamos acá ahora mi casa es para allá así que debería haber traído la me traje las cosas muy bien yo creo que vamos a dejarlo aquí y vamos a ir en busca del caballo después porque está haciendo muy largo el video si no vieron nada no es cierto no vieron nada si ya perdón aquí te dejo otro y otro más perdón ok lo que pasa es que necesito para mi viaje a ver a ver quería hacer una cosa a ver no esto no tú vente para acá aquí tengo baúl ahí tienes baúl baúl vamos a dejar este este estaba en otro esto eso sí vamos a dejar dos acá perfecto esto vamos a dejar acá creo que acá mira que me he dejado las cosas ahí eso no estaba bien ah necesito esto seré más tonto eehh Huesos, creo que tenía huesos en algún lado, no tenía huesos, creo que sí tenía huesos acá, huesos, esto vamos a poner ahí, qué más, ok, vamos a dejar esto así, vamos a dormir, y aquí le dejamos, uh, ya tengo 45 minutos, voy a tener que hacer un poco de edición, esto quería, no, este de acá, vamos a hacer una cosa aquí, quería hacer esto, vamos a hacer un huequito aquí, así, perdón, sí, no se enoje, no se enoje, yo lo dejo tapado, prometo, ok, y ahora, para ver, a ver si es que veo algo, es que se puede ver un caballito, ahí hay vacas, a ver, a ver qué puedo ver, no se ve mucho, a ver, a ver, perdón, ok, eso quería ver nada más, ok, vamos a dejarlo aquí, porque ya está mucho largo, muy largo, vamos, 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 tú puedes, tú puedes, me encanta el sonido, cluck, yo dije que te iba a dejar reparado, así que, ahí está, no harm done, no se hizo ningún daño, ok, vamos a poner eso ahí arriba, vamos a poner eso ahí arriba, vamos a cocinar aquí nuestros steaks, vamos a poner uno, dos, vamos a dejar a cocinar esto, y a despedirnos, así que, uh, estoy tan contento de haber vuelto a comunicarme con ustedes, estoy aquí, estoy feliz, 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 y dentro de poquito nos veremos de nuevo, especialmente, voy a ver si es que puedo hacer mañana otro capítulo, conseguir el caballo y todo eso, que les vaya muy bien, adiós, y no se olviden, un like es siempre muy apreciado, y además es gratis, y también suscríbanse, que no les cuesta nada, adiós. Ok, you don't know what I just found, I just came out again, and you won't imagine what I found. Look at that, there's a horse there, there's a horse, another horse, bad thing that there are no, no donkeys. Ok, let's try this one. Oh, sorry, I know you want, you like bare hands. Eh, sorry, there you go. Come on, don't be feisty, don't be feisty, ah. Ok, vamos, vamos, mira, 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 ya. Corazoncito, corazoncito, y ahora vamos a tratar de eso. Veamos qué tan rápido eres. Bastante rápido. Este está rapidito. Me gusta. Muy bien. Ok. Yes. Vamos a coger estos. Ok, ok, vamos a ponerlo acá. Ok. Ok, aquí se quedan, y ahora sí, a ver si es que puedo conseguirme un burro. Oye, que es rápido este caballito. No sé qué tal saltarín sea, pero está bien. No, por aquí no hay burros. No hay burriños, no hay burriños. Sería buenazo encontrar. Qué maravilla, ¿no? ¡Miii! ¡Hail Silver! Oh, oh. No, no quiero que te... Ok. No. No parece que hay nada más. Ok. Bueno, aquí lo vamos a dejar. ¡Hija! No. Ah, vamos. Vamos. Vamos a... Allá y después vamos a tener que... ...venirnos. Tenemos a los dos caballos ahí subidos. Ok. Muy bien. Ahora les dejo aquí. Y ahora sí, me voy. Adiós. Pasen muy bien. No se olviden. Un like. Estudiado. Y suscribanse. Adiós. 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 Adiós.